Sin duda es una nueva época, pero sin duda residuos anteriores, entre los cuales creo que estamos nosotros, existen y son vívidos, actúan en términos colectivos con dilemas, con las que se presentan cotidianamente, pero no hay ningún motivo para que esto deje de hacerse, mientras pensamos cómo incorporamos a esto, que no debe dejar de hacerse, instrumentos nuevos que efectivamente hay que preparar y estudiar en relación a lo que ocurrió acá en la Argentina, porque ganó Macri con esos nuevos instrumentos, pero su crisis actual del gobierno es una crisis de los ecosistrumentos de la política, son rivalidades específicas internas en la Corte Suprema que se pueden estudiar con el canon activo de la política, actividades de la Carrió que tienen un lado antiguo y un lado nuevo, que realmente es la que más avanzó en cuanto a romper las paredes que contienen a la vida política, más que el macrismo incluso, es decir, actúa con aquello que si lo denominamos psicopatología, estamos diciendo algo inconveniente para la política, no se juzga acá de esa manera, e incluso la expresión psicopatología, tengo dudas que sea lo correcto, pero si lo fuera, es la que más cercana está actual, es el modo que rompe todos los convenios previos de la política, y después como lo rompe tanto, dice, no, es una broma, y lo escriben en un Twitter, ¿cómo se entiende eso? Que sea una broma, una acción política a tal envergadura, que si uno la ve literalmente, casi voltea al presidente de la República, de la que hace partidaria, no, si uno es la persona que más quiere, y si uno es la persona que más le hace operaciones diarias. Cuando alguna parece que está por ser convincente, dice, es una broma. Eso es una forma, no va a ser política, pero paga el precio de la locura. Entonces no podemos pagar el alto precio de la locura por esta forma tan novedosa de hacer política que va de masazos al escándalo, del escándalo a la broma, de la broma a la dementidad de la broma, y un nuevo masazo cíclico a la mañana siguiendo. Entonces, esto es un motivo de reflexión profunda a un grupo político. Entonces, debe ser no un motivo para que se paran las acciones políticas defensivas, no un motivo para pensar que Cristina no debe seguir en política. Eso lo digo porque, escuché muy bien lo que dijo Abel, evidentemente corre peligro de muerte. Pero no es diferente al peligro que corremos todos nosotros, en una escala menor, quizás. Hasta el momento, los que pueden matar, porque la política, finalmente, el que tiene el poder decide que omite hacer lo máximo que podría hacer sin consecuencias, que es matar. Eso se definiría así el poder. El poder es el que puede perdonar o descartarse de hacer lo que efectivamente puede hacer sin consecuencias. Elegir la cuota de personas que van a morir, ya sea de forma directa, ya sea por hambre, etc. Eso sería el poder. En ese sentido, me parece que la responsabilidad tan enorme que tiene Cristina, más allá de que decidieron su candidatura, es aquí, es yendo a los tribunales o yendo al Senado, porque son todas tribunas. Hoy no hay que diferenciar las tribunas de Cristina. No son escasas. Las tribunas se las crean los que las persiguen. Crean la tribuna del Senado, ahí se va a estar con el emisario de todo este sistema, que es un peronista, llamado Pichetto. Ojo no, también, pero Pichetto es un hombre de la derecha intelectual, de la derecha Cristina en el peronismo. Y en los tribunales va con espíritu, no habla, pero hace pequeños signos, saluda o no saluda, pide que sus partidarios no vayan. En fin, piensa todas las escenas que tienen. Una de las escenas es el Instituto Patria, donde actúa con un elenco reducido de personas con las que hablan. Otras se quejan porque no les habla. En fin, son cosas todas problemáticas. En el Senado prepara piezas específicas, en general buenas, como la del gas. Ahí es economicista, totalmente economicista. O sea, habla el bolsillo de los que sienten la subida, o que encima tienen que pagar la subida de todas. Ahí es aguda porque ve el economicismo. Lo contrario del economicismo sería el voluntarismo, que es cuando va, supongo, a tribunales. Ahí va, está obligada por la ley, pero produce hechos de la voluntad política. Es decir, ahí están diciendo, estoy dispuesto a hacer otra cosa y llegar también hasta las últimas consecuencias. Digo esto porque ni vamos a resolver la cuestión con lógicas economicistas ni con lógicas voluntaristas. Tenemos que, en ese enorme abanico que hay entre la, no la gran economía que se transvistió de finanzas, de vida común, de hombre común, es decir, que está en la biopolítica, como dicen los sabios franceses. La economía es biopolítica. Esa no es mero economicismo, pero hacer un discurso sobre lo que me vi serás más sensible, como decía nuestro viejo general, que tampoco es un hombre trágico. Cristina se acerca más a la tragedia. Perón era un hombre más hedónico, pero que tenía una cosa economicista, y cierta furia interna que lo hacía un poco, un poco trágico también, ¿no? A veces para los últimos discursos, la voz. Cristina tiene una tragedia escondida. Entonces hay que respetar eso. Y me parece que tragedia escondida tiene que ver con muerte. Prudencia para que se vaya, es justificable. Yo te digo, a ver, no sé si estás hablando. Si se quisiera ir, todos las respetaríamos. Porque todos, en algún momento, nos fuimos, en el país, nos pudimos irnos para proteger nuestra vida. O sea, que eso es lo más comprensible del mundo. Hay momentos en que otros pueden protegerlas menos, salvo la voluntad indequinable de quienes se quedaron porque sintieron que ese es su deber, y casi todos esos están muertos. Y, en el caso de Cristina, esta situación es válida también. ¿Por qué tiene esa responsabilidad? Y es trágica y puede llevar a la muerte, sin duda. Porque tiene que explicar que no había corrupción. Que había hechos que pueden denominarse así en el morro coloquial. Pero que sustancialmente era un movimiento emancipatorio. Tiene que dar vuelta esa... Buena parte del pueblo argentino cree que solo hubo corrupción. Tiene que dar vuelta esa explicación. Esa explicación gigantesca que se logró con... ¿Cómo pasó? Con un montón de gente amisticiada, diga, se robaron un PBI, etc. Y, bueno, y te anuncio que voy a hablar un poco más. Voy a entrar a este arreglo del mito. Que es como decir subjetividad, pero eso me disconforma un poco. Subjetividad porque hay astillas de subjetividad. Es como un calderón. Sobre una papa, una zanahoria. Es así la subjetividad, ¿no? Un plato, una subjetividad. El estudioso de algo es una subjetividad. Es un conjunto de astillas, de residuos. Son de títulos. Es como hacíamos. Cuando Bolsonaro tiene una gran publicidad, eso es el momento de que la vean. Pero que la vean. Entienden la... Es decir, da mal mito. Y está hecha por una otra profesionalidad, alguna gran agencia de publicidad. Que a veces era agencia financiera, que fue un parecido. Trabajan con grandes signos. Con grandes simbolismos. Y es un gigante que surge del pan de azúcar, de barro, de una cara apacible. Pero es un gigante. Trataron de que no sean monstruosos. Que después se funden con la figura de Bolsonaro. Que es un mito que hacía en Brasil. Y el pueblo lo está aceptando. Y el pueblo está muy afirmado. Son gente que sale a la calle y mira con asombro el gigante. El gigante es un gigante que compite con un espíritu redentor. De esa zona del río Canero. Que es el emblema turístico del Brasil. Y salen los aficinistas. Se sorprenden. Salen las personas que van en taxi por la avenida Atlántica. Se sorprenden. Es decir, tiene una efectividad para la idea de por qué aceptamos algo que no tuvo la policía de Macri. Del mismo modo. Macri también se disfrazaba del hombre común. Esto es un gigante. Sería lo contrario. El hombre común está tomado y hay una película de Hollywood re hecha hoy. y que asustaba a esto. No, esto lleva a ser perible. Y el papá dice Bolsonaro, que efectivamente es una persona que en su larga trayectoria de diputado definía nacionalismo, económico, que es un cambio muy grande. ¿Cómo se hace ese cambio? ¿Qué no lo venía? 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 En el Fuerza del Güell tuvo resortes internos para tratar la actividad que se veía en la actividad de la televisión y en general no tuvo un mercado ya independiente que tuvo orden de su plazo. Creo que la fábrica de ahí o no? ¿En el Fuerza del Güell? En Brahe. En Brahe. Y Brahe Rocha, del cual no les quiero decir algo, equiparaba a en Brahe a en Bracine, que también la esperaron y no sé si en el Fuerza del Güell. ¿Qué no lo venía? La cuestión del cine en Brasil tuvo más importancia en el debate político que acá en Argentina. Acá el equivalente fue el debate del Grupo Cine Liberación durante el periodismo. En Bracine hizo grandes películas y sigue haciendo. Brasil es una potencia cinematográfica. Pero la de Brahe Rocha tarda en el momento. Eso es lo que quería decir. Y hay para mí un problema que explica mucho en Brasil que es la... Cómo Brahe Rocha se contrapuso a varias cosas en Brasil que después dieron forma al PT. Se contrapuso a la sociología, a todo el aparato... llamaba sociología a todo el aparato interunfante de la Universidad de San Pablo que poco a poco fue inclinándose hacia el PT. Veía a su enemigo fundamental en el sociólogo que fue el presidente porque es la sociología dio un presidente de la primera para la sociedad argentina. Pero Brasil es un país muy sociólogo y de muchos antropólogos por la cedenia tan diversificada que dio Brasil y la riqueza sociológica que dio Brasil. Y el sociólogo de la centro izquierda que era Carlos fue el presidente de Brasil. Bueno, Claude Rocha ofrecía otra alternativa totalmente diferente que no desembocaba en personal desembocaba en otro tipo de PT. El PT le dio la espalda a todo eso porque Lula que era el personaje de Claude Rocha el personaje de Claude Rocha es el matador de Cargacelli El celiado La tierra del sol Sí y el Antonio de las Muertes les recomiendo eso quiero recomendarles un pedazo que está en YouTube no de Dios y el diablo y la tierra del sol sino de Santo Guerrero y el dragón de la maldad que es el duelo entre Antonio de las Muertes y el Cancacero que el Cancacero es un bandido social y el Cancacero es el empleado el facendero para perseguirlo y la música de las Muertes es ese personaje pero resulta que Antonio de las Muertes no quiere hacer eso y quiere finalmente como es un aspecto social llevar después de cumplir su tarea que odia llevar a la bandera de la redención social eso es el bravo de Rocha por eso habría que hacer un movimiento de conciencia complejo a ver que pasa pero Antonio de las Muertes Antonio de las Muertes cuestiona su propia trayectoria y se torna a él el representante mesiánico o profético de la clase popular ese era el pensamiento de la Iglesia de Rocha por eso intentó pasarlo a habilitar la Iglesia de Dios y no es con poco que pudo hablar de este tema es un tema muy complicado y por su lado esa publicidad la vi como la reproducción asquerosa que hecha por los profesionales del dominio al mundo que son las grandes agencias de publicidad un cuidado de grandes bancos tomando el mito de una manera reaccionaria mientras Rafa Rocha quería servirle el mito que es el mito del pueblo que en su interior tiene que recibir como forma de libertad si se convierte en un asesino de los militantes o se convierte en el mismo de los militantes eso fue la gran filmografía de la Iglesia de la Iglesia reconocida por todo el mundo escorcese si yo filmé alguna vez al gobierno es por la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y escorcese es lo mejor de Estados Unidos y fíjense que los personajes de escorceses son así son bandoleros o asesinos que tienen que en un momento de una relación de conciencia ponerse el servicio de algo que no sabemos de un penaje total pero algo hay en la empatía que producen que lleva a cabo la posibilidad de una promesa posterior entonces ahí hay algo muy importante para organizar lo que se repete e incluido de las ciencias sociales y del legalismo y de Belés y un poco de debilidad con sus filósofos algunos muy importantes los más importantes filósofos del Brasil no digo colombistas ni sociólogos filósofos de gran importancia que definían las filosofías constructivas las filosofías democráticas avanzadas no voy a dar un nombre conocido y parece que estuviera señalando el salvo inconveniente no es el menor esfuerzo que se repete para mudirse del gobierno de Brasil con una filosofía crítica matriz francesa y después uno no le tuvo miedo a su marismo atómico a la palabra Brasil potencia se asignó una línea militares que no definieron que fuera un militar nacionalista y Cardoso viene de la familia del militar nacionalista de la campaña del petróleo económico no tendríamos por qué haberlo cuestionado y todo lo que hizo fue muy bien dijo él el poder cuota del acceso a la universidad a la población justamente a la población que tenía un hospital y tener una actitud de democracia racial que Brasil las tiene las leyes y no las tiene la vida concreta real quizás sea eso lo que explique más la cosa que vino el supuesto del liberalismo personal que no lo era hasta hace dos años entonces digo quizás no sea eso lo que lo explique lo que dice el factor cultural pero no creo que el factor cultural pueda explicar solamente la maña cuestión que implicaría desarmar las empresas públicas de Brasil desarmar ni más ni menos que Petrobras en nombre de la acusación de corrupción y del modo que se hacía política en Brasil tanto como en Argentina así con forma de recaudación que venían derechos tanto en Brasil como en Argentina eso es lo que tenemos que poder explicar por eso Argentina tiene que seguir con eso y ser los fundadores de otra forma de sustento de financiamiento de los partidos políticos que se hacía de la acusación que se hacía